¿Qué horas son a las 7 de la mañana aquí en Inglaterra? Entiendo que está allá, ¿verdad? Joan Pons, La Plana. Joan, buenos días y bienvenido. Gracias por atendernos, la verdad. Su aporte al descubrimiento de una vacuna contra el COVID-19 ha sido ejemplo mundial. Y en medio de eso, que tenga el tiempo de explicarnos un poco cómo se metió en esto, de verdad lo celebramos. Ha dicho usted, mi esperanza es que el 2021 sea el año de los abrazos extraordinario. Leímos la reseña que hizo ABC de su... yo no le llamaría sacrificio. De su compromiso con la vida y con la salud. Usted es un enfermero que trabaja en Inglaterra. Ha estado muy cerca de las muertes que esto ha motivado. Y entiendo que eso lo impulsó a aceptar ser una de las personas a quienes se les hizo pruebas con esta vacuna que preliminarmente se ha reportado que funciona. Entiendo que son 1.300 casos. Joan Pons, La Plana, nació en Barcelona, España. Tiene 45 años. Lleva 20 viviendo en el Reino Unido. Y forma parte del equipo de dirección de enfermería de la Sheffield Teaching Hospitals. Pero desde marzo, cuando estalló esta emergencia del coronavirus, volvió a la primera línea a trabajar como enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos. Nada menos que eso. Buenos días y buenas tardes. Creo que son allá. Joan, bienvenido. ¿Cómo le va con esta experiencia? Buenas tardes. Son la 1 de la tarde aquí. Acabo de acabar ahora para hacer mi hora de la comida. Y he decidido atenderlo a usted con mucho gusto. Uy, buen provecho, Joan. Y veo que está en exteriores y tiene buena señal de internet. Fenomenal. Cuéntanos cómo le va con esta experiencia. Pues la verdad es que de momento todo me ha ido muy bien. Me la pusieron el 5 de junio, ya hace 7 semanas. Y no tengo ningún síntoma. Cada día me tomo la temperatura, cada día pues relleno un cuestionario en internet para ver si tengo tos, dolor de cabeza o pérdida del olfato. Pero de momento no he tenido ningún problema. Y también una vez a la semana me hago un hisopado para ver si he estado en contacto con el virus. Y una vez al mes me hacen una revisión médica completa y un análisis de sangre para ver si he producido anticuerpos. Y los resultados de esta primera fase pues salieron publicados hace una semana en el Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo. Y pues las noticias fueron buenísimas. La primera es que la vacuna ya es segura, que ninguno de los participantes han necesitado atención médica. Sí que es verdad que algunos tuvieron dolor de cabeza, algunos un poco de malestar, pero como cualquier otra vacuna. Y la segunda parte que es también buenísima es que la vacuna produce una doble protección. No solo produce anticuerpos, también produce unas células T que son las mejores que puedes producir. Porque son las que pueden detectar y acabar con el virus más rápidamente. Además, dura mucho más que los anticuerpos. Ahora falta saber la tercera pregunta, que es la pregunta del millón de dólares, a ver si realmente esta vacuna es eficaz y puede acabar con el virus. Por eso yo cada semana me hago un PCR en España, un hisopado, para ver si he estado en contacto. ¿Qué es lo que están esperando? La Universidad de Oxford, aunque parezca cruel, están esperando a ver si yo doy positivo. Por eso me pidieron ayuda a mí y a todos los hospitales del Reino Unido. Porque normalmente la fase 3 dura años, y utilizando a personas como yo, se aseguran de que los voluntarios estén expuestos al virus, y podían tener ya todos los resultados en unos solos meses. Formidable, Joan. Estamos también con Yolanda Torres, que conduce este espacio junto conmigo. Yo desde Guayaquil, ella desde Quito, y desde la capital de la República del Ecuador, le quiere preguntar más. Adelante, Yolanda. Encantado, un gusto de conocerlo y tenerlo en el programa. Usted dice que Oxford estaría esperando que ustedes, como están en contacto más directo con el virus, a ver si es que son contagiados o no. ¿Esto significa que ustedes ahora tienen el contacto sin ningún tipo de bioseguridad? ¿O todavía lo mantienen? No, todavía lo mantengo. A mí la Universidad de Oxford no me ha pedido que me infecte a propósito, sino que simplemente se han aprovechado de mi situación de enfermero en primera línea, porque la probabilidad de que yo me contagie es elevadísima. Ha habido muchísima gente en primera línea que ha padecido con este virus, y además, como usted ya sabe, muchos de mis compañeros en todo el mundo han perdido la vida por el simple hecho de estar día a día luchando con este virus. Por lo tanto, se han aprovechado de esta situación para esto, porque la probabilidad de que uno de los voluntarios de positivo es mucho más alta que no un voluntario de la calle. Cuéntenos, usted conoció, me imagino, porque siempre se da así en este tipo de protocolos, los efectos colaterales generalmente son libros por poco. ¿Usted conoció, le dieron a conocer, y de ser así, cuáles eran? Sí, la verdad es que me dieron una lista enorme de los efectos colaterales. Empezaron por los más leves, como era dolor de cabeza, posible malestar general, fiebre, había dos páginas hasta el final, que iba de más leve a más grave, que ponía la frase que se me quedó grabada, que ponía, en casos muy excepcionales, puede producir un choque anafiláctico y la muerte. Claro, a mí, cuando lo leí eso, se me paró el corazón, pero después, yo soy enfermero, lo tienes que poner un poco en contexto, porque es experimental, por ley tienen que poner cualquier cosa que te puede pasar, aunque solo sea muy remota. Sí, pues, si quiere esta posibilidad, lo tienen que poner. Y yo, claro, si usted, por ejemplo, se va a la farmacia y compra cualquier medicamento, también lo pondrán ahí. Nunca se tomaría nadie nada. Pero yo siempre digo que tengo más probabilidades que me toque la lotería que no que me muera por poner la vacuna. Porque yo, como enfermero, llevo 23 años y no conozco a nadie que se haya muerto por ponerse una vacuna, pero sí que conozco a gente que se ha muerto por no ponérsela. ¿Las personas que se someten a esta fase experimental de la vacuna reciben algún reconocimiento económico? No, en la fase que yo he estado, la Universidad de Oxford lo pide muy claro, que era de forma voluntaria. Sí que es verdad que en otros experimentos sí pueden ofrecer dinero, pero en este caso a mí no me han ofrecido nada ni tampoco los voluntarios que estamos haciendo esto. Eso depende de cada protocolo, depende de cada fármaco que están probando. Pero en este, concretamente, yo no he probado nada. ¿Qué le diría usted a la gente que tiene miedo de aplicarse la vacuna? Bueno, incluso hay todas estas teorías de la confabulación mundial, de dominación, etcétera. Yo le diría a la gente que no vale la pena arriesgarse a terminar en cuidados intensivos, donde yo trabajo. La vacuna te la pones como mucho. Vas a tener un poco de malestar 24 horas, pero es mucho mejor que no jugar a la ruleta rusa a ver si te toca el virus. Porque este virus no distingue de edad, no distingue de raza, ni de cuánto dinero tiene usted en el banco. Por lo tanto, yo le pido a la gente que igual ellos no van a tener ningún síntoma, pero pueden ser las personas que se la lleven a casa y que se la pasen a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus padres, o personas que no están tan fuerte como las personas que en principio lo contagian inicialmente. Por lo tanto, yo pido un poco de solidaridad y hacer que todo el mundo tiene que poner su granito de arena en esta lucha contra el COVID. Usted ha manifestado que su experiencia en primera línea es lo que lo motivó a ser voluntario para recibir la vacuna. ¿Quiere compartir con nosotros cuál es esa experiencia? ¿Qué es lo que realmente le movió el corazón? Sí, ha sido una de las peores experiencias más duras de mi carrera de enfermería, pero también una de las cuales me siento más orgulloso. Es la frustración que yo he tenido, que este virus se llevaba a las personas a diario en el pico de la pandemia. También la soledad de la unidad de cuidados intensivos, porque nadie podía tocar nada. Cada vez que yo tocaba algo, potencialmente me infectaba del virus. Además, no había seres queridos, porque la infección lo prohíbe. Y además, yo me he convertido en su marido, en su hijo a veces, en cualquier familiar, para poder hacer un poco más humano su estante de la unidad de cuidados intensivos. Y también, como enfermero, cada día que yo voy a trabajar, hay una voz en mi cabeza que me dice, a ver si vas a ser tú el siguiente. He tenido muchos compañeros de mi propia unidad que una semana estaban conmigo, la siguiente han estado deslados, porque han dado positivo. Hemos tenido mucha suerte aquí, en mi hospital, que nadie de primera línea se ha muerto, pero no ha sido lo mismo en muchos lados. Por lo tanto, también a mí me ha afectado, no solo como enfermero, también como padre y como hijo, pues estoy viendo que nuestra vida está en pausa ahora, y que no tenemos control del futuro. Y por eso, mi odio que ha ido creciendo día a día contra este virus, y mi amor a la vida, ha sido mucho más que cualquier cosa que a mí me podía pasar. Porque no quiero que el 2021 sea como el 2020. Quiero que el 2021 podamos salir a la calle sin esta ansiedad y sin ningún temor de que nos va a tocar a nosotros. Quiero el 2021 que sea el año de los abrazos, porque quiero que todo el mundo pueda salir, como he dicho, y abrace a quien quiera. Testimonio conmovedor. Gracias, Joan. No sé, Carlos, si tienes algo más. Sí, Joan, enseguida lo dejamos libre para su almuerzo. Solo un par de cosas más. Uno de los testimonios que usted le dio a ABC dijo que había pasado de la tristeza a la indignación. ¿Indignación con qué? ¿O por qué? Indignación de cómo el gobierno británico pues ignoró todo lo que estaba pasando. Tardaron dos meses, perdón, sí, dos meses en declarar la cuarentena. Ha habido más de 60.000 muertos aquí en el Reino Unido y la indignación, ¿por qué? Pues por eso, porque si hubieran podido salvar la mitad de las muertes, más de 30.000 personas que son, pueden ser tu pareja, pueden ser tu abuelo, tus seres queridos, que pudieran haber salvado si hubieran empezado la cuarentena a principios de marzo. Por eso yo digo que también el caos que han creado de que ahora el gobierno inglés se ha lavado las manos y ha dado toda la responsabilidad a las personas, a la gente de la calle y ha dicho, si tú te infectas, ya no es mi problema, es el problema vuestro. Eso no es un gobierno responsable. A ver, sí que es verdad que cada uno tiene que poner su granito de arena e intentar los dos metros y que se ponga el barbijo y todo esto, pero el gobierno al final tiene que también dar ejemplo. Y el gobierno inglés ha dado un mal ejemplo. El mismo Boris Johnson pues acabó en cuidados intensivos por su propia estupidez porque no sabía, él lo dijo él mismo, no son mis palabras, Boris Johnson dijo que no sabía que las personas sin síntomas podían infectar a otros. Y digo, esto es nuestro primer ministro, es que nadie está diciendo nada de este primer ministro. Pues a mí me parece pues increíble que la persona que en teoría todos tenemos que mirar para seguir el ejemplo fuera tan ignorante. Por eso yo a veces me indigno con lo que está pasando aquí en Inglaterra. Con toda razón, Joan, para concluir, le acabo de oír que usted tiene hijos. ¿Qué explicación le ha dado a la familia para no solo hacer lo que está haciendo ahorita sino antes decir yo voy a ser quien esté dentro de las UCI, la zona, unidad de cuidados intensivos por si acaso, la zona donde más posibilidades hay de contaminarse? ¿Cuál fue su explicación para querer asumir un riesgo más directo? Bueno, la verdad es que lo hablé con mi mujer, yo hago parte del equipo de detección pero como usted ha dicho yo bajé a primera línea a luchar contra este virus porque cuando ya veíamos que el virus venía aquí a Inglaterra decidimos a mi hospital pues hacer una reestructuración y crear nuevas plazas en la unidad de terapia intensiva y triplicamos el número de ventiladores. Pero claro, triplicar el número de ventiladores los ventiladores no se usan solos, decidimos a enfermeros y personal sanitario. Por eso, como yo tengo experiencia hace 15 años trabajé en la UCI pues decidí que más que mi como enfermero podía ser mucho más útil en la UCI que no pues en un despacho pues prácticamente no haciendo muchas cosas porque todo se ha paralizado aquí por dos meses. Sí que es verdad que mi mujer pues se ha angustiado muchísimo pero yo tengo y me tomo muchas, muchas precauciones también es verdad que yo tengo suerte porque tengo una casa grande porque ya la compré con una habitación extra para cuando mis padres vinieran de España por lo tanto yo casi toda la pandemia me la he pasado un poco aislado de mi familia durmiendo en la habitación de invitados y también hemos dividido la sala de estar en una zona donde le decimos sucia donde yo me estoy y una zona limpia donde mis hijos van pero me he tomado muchísimas precauciones pero sí que es verdad que la ansiedad esta de que hoy me puede pasar a mí y que me lleve el virus a casa pues está cada día y pues sí yo creo que yo como yo estoy acostumbrado a esto pero creo que mi mujer pues se le ha pasado mucho peor que no yo porque también viendo que cada día que me iba a trabajar igual volvía con el virus y también viendo las noticias de cada día veías como como enfermeros como médicos pues perdían la vida luchando contra este virus también se ha afectado yo al final yo durante los días que no trabajo no miro las noticias porque por salud mental intento hacer otra cosa intento desconectar y no y no pues pues no estar totalmente pues mi vida en el focus con el COVID porque tengo que pues intentar pues también mentalmente pues salud mental pues estar fuerte porque me ha impactado muchísimo en la salud mental y es verdad que también he tenido que pedir ayuda he tenido que pedir ayuda y he estado con con counseling porque lo que hemos vivido es como un campo de batalla y aquí mi mensaje a todo el mundo es que porque la salud mental es tan importante como salud física eso es mi lo que he aprendido en esta pandemia es que tenemos que pues que cuidarla mucho más que igual que lo cuidamos con la salud física porque no soy menos enfermero o menos hombre porque haya tenido que pedir ayuda es lo más difícil que uno puede pedir lo más valiente es pedir ayuda por lo tanto le pido a todo el mundo que se está sufriendo un problema mental que pida ayuda que la hay la gente te va a ayudar Joan ponos la plana que Dios lo guarde se lo merece todo el mundo se lo merece pero usted más que mucha gente en el mundo usted se ha cuidado bastante un abrazo grande a su familia a la distancia toda nuestra admiración por el extraordinario ejemplo a nivel mundial que usted está dando ojalá algún día le pueda estrechar la mano personalmente ojalá ojalá venga pues pronto y ya podemos hacer un abrazo pero de momento le mando un abrazo aquí virtual desde Sheffield igual gracias excelente señal de internet 7 y 16 que formidable tipo que extraordinario ser humano y saben que como él hay muchos en el Ecuador anónimos porque él se vuelve conocido y en él le rendimos homenaje también a los ecuatorianos porque es el primer enfermero español que acepta probarse la vacuna de AstraZeneca que le fistula que no lo harán que la va a la 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 el la 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 CC por Antarctica Films Argentina